La gente que son, FlowRD.com, La Dol Densi, Slank Jonas Point, H eyeball. J-Class. J-Class aquí, tranquilos! Esto es exclusivo para mi hermano personal, J-Class, que me dijo que yo no le hacía coro a su página. Tu sabes que eres mío mi hermano, sabes que no hay que decirte lo muchas veces, sabes que tu estas frías aquí conmigo y me vas a llorar. Nosotros venimos con la escena del crimen de Mystic, eso es lo que viene mi gente. Ya estamos terminando un par de temas Anoche ya terminamos el último tema Mañana materizamos en Downtown Y si Dios quiere ya en dos semanas Le entregamos eso Ustedes saben que la escena del crimen de mixtape Esperen por ahí la nueva vaina Que va a salir después de chiquita Que se llama tú no estás fácil Es una vaina para deshuesarse y bailar Esperen esa loquera por ahí Me quité de gente y no estoy inutero Saben que lo que pasa Tú lo family, Block 20 Inc Es que yo quiero superarme Con cuartos desacatarme En este mundo no hay nadie ya que pueda rebasarme A mí no me conoce nadie Tampoco estoy pegado Pero le doy gracias a Dios Que hoy en día estoy firmado Hoy nací con un propósito Que me conozca todo el mundo Y viaja por el mundo entero Nuevamente chapalante Mira que el mundo es gigante Pero yo no me preocupo Tengo la mente más brillante Lil Wayne me ofrece una firma Pa' cantar jeepa Yo le dije que no Que yo me quedo cantando raro Científico en la NASA Tan loco por encontrarme Como es un experimento De los meteoritos espaciales Obama me manda a mi casa Y yo le regalo Eso pa' que yo coja pa' allá Pa'l palacio Pa' asesorarlo Y déjalo a ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!